¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué creen amigos? Que hoy es el día número 2 de que habían, de que han llegado estas dos pequeñas gallinitas y bueno, normalmente cuando una gallina cambia de lugar o la mueves de gallinero o la mueves de caza o como sea pues dejan de poner huevos por el tiempo en el que se vuelven a acostumbrar o se sienten cómodas o lo que sea y pues quiero que vean con qué me encuentro ¡Ya hay un huevito! ¿Quién lo puso? La verdad no sé, lo voy a tomar con cuidado porque son muy asustadizas y si hago algún movimiento brusco van a querer escapar y estoy solita y para alcanzarlas imagínense ustedes y luego si se me echan a volar pues peor tantito miren, les enseñé el huevito está bien chiquito y creo que sí está blanquito ahorita lo voy a comparar con los huevos de mis otras gallinas pero bueno, yo aquí en la cámara pues sí se ve blanco y pues miren, ahí andan ya les traje también un poquito de alfalfa pues para que empiecen a comer son un poquito, no sé si penosas no, más bien son desconfiadas y pues hay que darles tiempo para que agarren pues confianza y comiencen a comer ahorita me di cuenta que una sí comió alfalfa pero tal vez no están acostumbradas a comer también ahí les puse semillas por lo visto ya tiraron unas y aquí sigue su agüita con vitamina pues todo va bien hasta ahorita no las veo inquietas no las veo desesperadas al contrario, están muy calmadas cada que vengo las veo echaditas y no sé, me da mucha curiosidad esta de acá parece que está como endemoniada porque tiene un poco de su cara como negra y contrasta con el blanco de lo demás y quiero que le vean las patas las patas son como negras en cambio vean las patas de la de acá son amarillas por lo cual siento yo que ella es más pura de gallina ponedora que ella igual ella ya viene con otra combinación de gallina hasta le veo como que cara de gallina de pelea porque pues es muy flaquita y esos colores de patas pero lo que a mí me gustó de esa gallina son las plumitas que parecen chispitas de chocolate pero sí, siento que sí se parece como que si estuviera enojada todo el tiempo y la de acá se ve hasta siento yo que pachoncita pues me gustaron mis gallinas un montón siento que se ven bonitas y contrastan con las que tengo aunque son un poco más pequeñas y no tienen tanta pluma pero igual variedad ahorita miren como se echan se espulgan y no les veo como que estrés o quererse salir de todos modos pues les tengo siempre su alimento y su agua para que no se me estresen y no se me quieran escapar pues miren están a gusto es el día 2 y para hacer el segundo día va muy bien vamos a ver cómo se van comportando en este tiempo en estos días para ver si ya las dejamos salir pero creo que todavía no es momento porque son un poco escurridizas y me da miedo la verdad que se me salgan todavía de esa malla siento que que si se me escaparían hasta afuera y pues ya saben hay perros y me daría miedo que me ataquen a una por eso les voy a dar otro poquito de tiempo y miren esa siento que es más brava a ver si se le quita lo brava porque desde que llegó como que la noto así a ella la noto más tranquila pero ella no a ella como más loca y no sé hasta en la cara se le ve pues voy a seguirlas teniendo aquí y conforme vayan pasando los días las dejaremos salir con los demás ahora quiero ir a comparar el huevo a ver si es que si se ve diferencia en el color vamos vamos al nido de mis otras gallinas y ahí hay y ahí hay tres huevitos que podemos comparar con este otro espero que se note en cámara porque hay veces que en cámara se ven distintos los colores miren pareciera que no hay mucha diferencia o no sé ustedes díganme en los comentarios ahí está creo que poniendo mi mano aquí se ve más no miren ahí se ve que este es un como cafecito más oscuro que estos dos y este de plano si se ve blanco me emociona bastante porque ya estaba como muy acostumbrada a ver puros huevos de este color y ya quería ver huevitos blancos están más pequeños miren pero pues puede ser normal por el tamaño de la gallina o igual y después aumentan de tamaño solo que desconozco la edad de las gallinas no sé si apenas iniciaron postura o si ya llevan rato según se puede saber en las patas pero es un poco difícil así es que miren ya por fin vamos a tener huevitos blancos ya estamos de vuelta aquí con las pollitas y bueno aquí viéndole las patas según lo que me han enseñado parece ser que son gallinitas jóvenes pero no estoy segura no sé ustedes digan en los comentarios si es que a simple vista se podría saber qué edad tiene una gallina yo considero que son jovencitas pero no estoy segura bien bien yo soy de esa ya ¿por qué es? para que también me he me he me he he me he ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!